Que ha habido un acuerdo entre Sirisa, un partido que casi tiene la mayoría absoluta, no, bueno, tiene casi la mayoría absoluta mediante el regalo de 50, la prima de 50 diputados, mediante el regalo de 50 por ser mayor votado, y, segundo, con un sistema proporcional de listas de partido, es decir, que siendo, no siendo representativo de nadie ni de nada, ahora, ojo, Sirisa no representa a nadie más que a él mismo, a Siripas, porque es él que hace las listas, entonces los votantes no tienen candidato, votan a un candidato que le indica obligatoriamente Sirisa, entonces, ahora, claro, pues no representan nada más que al propio, es un, en realidad, las elecciones por el sistema de listas son tautologías, sí, que son porque, como nadie se elige a sí mismo. Antonio, hay un aspecto que yo creo que en el caso este de las elecciones iridas se pone más de manifiesto, que es la transformación del régimen parlamentario en un sistema puro de partidos, en un régimen de partidos, porque ni siquiera se han elegido diputados, como tú dices, en listas cerradas y bloqueadas, con todo... Y la ha abierto todo lo mismo. Sí, pero ni siquiera se ha formado el parlamento, o sea, luego, al día siguiente, se reúnen los jefes de los partidos, se reúnen los dos jefes de los partidos y deciden entre ellos el primer ministro. Pero que está bien hecho, porque están decidiendo sobre lo suyo. Claro, porque es un pacto de partidos, es una oligarquía de partidos. Es decir, un pacto entre ellos, donde no tiene el pueblo nada que ver. Claro, es un estado de partidos, un sistema de partidos que ha superado el parlamentarismo. Eso es del origen. Claro, porque ya el parlamento ya no pinta para nada, lo deciden los jefes de los partidos. Declaros que yo siempre recuerdo el pensamiento de Leipholz, el presidente del Tribunal Constitucional de Le Bon, donde dice literalmente en su célebre el libro, no en la sentencia, donde dice que en el sistema de partidos, en el estado de partidos, que él le llama así, como en toda la jurisprudencia alemana, han desaparecido todos los elementos de la representación. Y lo que hay es una mejoría de la democracia directa de Rousseau. Dice literalmente que lo que hay es mejor que lo de Rousseau, porque ya, como no hay representación, lo que hay es una integración de las masas directamente en el estado. Es decir, lo que es Hitler... Ese es el fascismo. Ah, natural, pues eso son palabras de él defendiendo en... El estado de partidos. El estado de partidos. Que tú también lo explicaste muy bien, lo que era el estado de un partido al estado de partidos. Naturalmente, la diferencia entre Franco y Sirisa, ha pactado con su aliado natural. No ha hecho un pacto contra natura, como los pobres idiotas que no tienen ni idea de lo que es la política dicen. En España han dicho contra natura. ¿Pero cómo contra natura? Porque si creen que hay izquierda y derecha, no saben lo que es. Pero si Franco también tenía izquierda y derecha, hombre. ¿Pero qué estáis diciendo? Pero si el pacto que acaba de celebrarse equivale al decreto de unificación que Franco dictó inmediatamente que pudo, enseguida, entre requetea y falange. Que requetea la tradición, la derecha, es decir, este griego independiente, y la revolución, la falange, que es, como es natural, chiripas y chiripas. Pues es un pacto entre tradicionalistas y falangistas. Eso es lo que se está viendo en Grecia. Pero es que no os dais cuenta de que el nacionalismo borra todas las diferencias ideológicas. Que el nacionalismo es la ideología más fuerte que se ha inventado jamás en el mundo. Que donde hay nacionalismo no hay libertad ni progreso. Es que el choque entre dos nacionalismos que son normales porque son extranjeros. Y una unión de nacionalismos griegos porque son propios. Y para enfrentarse juntos a un nacionalismo alemán que es el que quieren hacer creer que es el nacionalismo alemán el que está hundiendo a Grecia. Igual que con Franco. Aquí, en vez de llamarle masones, pues le llaman a Merkel, le dicen... Totalmente de acuerdo. La creación de un enemigo externo cuando el problema es el interno. Exactamente. La gestión que han hecho los demás. Exacto. Y es los masones de Franco.